Ayer fuimos parte de un momento único y especial para nosotros también porque llevamos una transmisión a todo el territorio nacional y también al mundo a través de nuestras redes sociales de la Liga Nacional de Básqueto del Femenino que se disputó justamente aquí en mi espaldas Miguel Ángel, partido entre nuestra casa de estudio, la Universidad de la Frontera y el CEP Puerto Montt que pudimos presenciar y disfrutar. Había un poco más de 100 personas, hay que entender que hay aforos reducidos todavía por la pandemia pero igual llegó público entradas que fueron totalmente gratuitas, entregadas por la Universidad de la Frontera que lamentablemente termina perdiendo ante la visita. Se vivió un momento bastante trágico, podríamos decirlo, que afortunadamente no ha pasado a mayores porque quizás la mejor jugadora que tiene la Universidad de la Frontera, Melisa Cejas, que es estudiante de posgrado de nuestra casa de estudio, se lesionó y los gritos de dolor Miguel Ángel retumbaban en el gimnasio. Se generó un silencio increíble en ese momento, ella fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial y la última información que tenemos, se descartó cualquier tipo de fractura con las radiografías que se le realizaron, es un esguince que falta determinar el grado de este esguince para ver los tiempos de recuperación. Hay que señalar que la UFRO no tendrá partidos este fin de semana, le toca la fecha libre y recién la próxima semana tendrá que visitar a Pumas de Osorno en una nueva fecha, será su tercer partido, lamentablemente acumula solo derrotas, la primera la semana pasada ante Escuela Alemana de Paillaco y lo que vivíamos el día de ayer. Fue una transmisión que tuvimos comentarios desde el extremo norte de nuestro país hasta el extremo sur, desde Vallenar hasta la isla de Chiloé, tuvimos comentarios de la gente que pudo seguir a través de nuestras plataformas este encuentro y que, como te decía, marcó una derrota para la Universidad de la Frontera y fue el técnico de la UFRO, Cristian Martínez, quien realizó un análisis en el postpartido. Escuchemos lo que planteaba el DT de la Universidad de la Frontera. Bueno, en el caso de Melisa, por lo que ella pesa en el juego, fue lamentable porque perdimos el liderazgo y la tranquilidad de la ofensiva y nos dieron vuelta un partido con ventaja. Ahora la lesión de ella es una esguince, ahora no sabemos qué grado, esperamos que no sea algo más. Tenemos quince días, afortunadamente no jugamos la otra semana para recuperarla, pero no es un tema, o sea, es un tremendo tema por el liderazgo que ella tiene en cancha y en el juego. Ahora, le costó, cuando empezó la presión alta de Puerto Montt, le costó mucho sacar el juego, de hecho, suman muchas pérdidas en ese lapso. Sí, perdimos 22 balones, le hicieron 22 puntos de contragolpe con balón perdido, pero no fueron tanto los balones en la presión de ellos, fueron el apuro de lanzar. De lanzar al segundo pase, mal posicionada, la premura que se nos venía el tiempo encima, tomamos los minutos de jugar más tranquilo, pero no hubo liderazgo en la conducción, no por las que jugaron de conductora, sino que nos trabamos mucho con la ausencia de Melisa. Aparte de Melisa Cejas, ¿le falta alguna otra jugadora? Porque lo decía Kurt Kruger, nosotros sabemos, en el caso de Puerto Montt, que teníamos mayor profundidad de banca y que íbamos a rotar los minutos de las jugadoras. ¿Eso también se notó, Cristian? Sí, nosotros igual rotamos, hicimos jugar 10 jugadoras, la rotación, las que entraron no fueron muy afortunadas en sus decisiones, pero es parte del juego, estamos comenzando el partido, o sea, de no mediar aún con la lesión de Melisa, deberíamos lo llevado nosotros, pero bueno, esto es así. Y lamentablemente las 15 de Tobillo forman parte del básquetbol y eso no se va a cambiar nunca. No, para nada, pero bueno, pero el partido cuando se pierde, lo pierden los jugadores. Bueno, en el caso de Melisa, por lo que ella pesa en el juego, fue lamentable porque perdimos el liderazgo y la tranquilidad de la ofensiva y nos dieron vuelta un partido con ventaja. Ahora la lesión de ella es una esguince, ahora no sabemos qué grado, esperamos que no sea algo más. Tenemos 15 días, afortunadamente no jugamos la otra semana para recuperarla, pero no es un tema, o sea, es un tremendo tema por el liderazgo que ella tiene en cancha y en el juego. Ahora, le costó, cuando empezó la presión alta de Puerto Montt, le costó mucho sacar el juego, de hecho suman muchas pérdidas en ese lapso. Sí, perdimos 22 balones, le hicieron 22 puntos de contragolpe con balón perdido, pero no fueron tanto los balones en la presión de ellos, fueron el apuro de lanzar, de lanzar al segundo pase mal posicionada, la premura que se nos venía el tiempo encima, tomamos los minutos de jugar más tranquilo, pero no hubo liderazgo en la conducción, no por las que jugaron de conductora, sino que nos trabamos mucho con la ausencia de Melisa. Aparte de Melisa Cejas, ¿le falta alguna otra jugadora? Porque lo decía Kurt Kruger, nosotros sabemos, en el caso de Puerto Montt, que teníamos mayor profundidad de banca y que íbamos a rotar los minutos de las jugadoras. ¿Eso también se notó, Cristian? Sí, nosotros igual rotamos, hicimos jugar 10 jugadoras, la rotación, las que entraron no fueron muy afortunadas en sus decisiones, pero es parte del juego, estamos comenzando el partido, o sea, de no mediar aún con la lesión de Melisa, deberíamos haberlo llevado a nosotros, pero bueno, esto es así. Y lamentablemente, las de 15 de Tobillo forman parte del básquetbol, y eso no se va a cambiar nunca. No, para nada, pero bueno, pero el partido cuando se pierde, lo pierden los echadores. Carlos, lo estamos escuchando, adelante, por favor. Sí, un análisis que Miguel Ángel buscaba tratar de explicar lo que fue esta derrota, que, como te decía, tiene un punto de inflexión al comienzo del tercer cuarto, cuando se lesiona la jugadora Melisa Cejas, que era el baluarte y el arma ofensiva. Y ahí empieza a aparecer el poder ofensivo del cuadro visitante, del equipo de Puerto Montt, que tiene un equipo con un promedio de edad de 21 o 22 años. De hecho, la mejor jugadora durante el partido de ayer, Bechabé Pizarro, que era la armadora del equipo, es generación 2005. Entonces, estamos hablando de un equipo bastante joven que está haciendo sus primeras armas. Era su debut en este campeonato y justamente por ahí pasó el análisis de su entrenador. Escuchemos lo que nos planteó Kurt Kruger, el entrenador del cuadro de Puerto Montt. Hola, buenas tardes. La verdad que fue un partido bueno, se sabía, es un equipo con más experiencia a la Universidad de las Fronteras, se sabía que tenía muy buenas jugadoras que algunas conocíamos. También, como dices tú, un antes, un después, claro, el negocio de nosotros siempre fue rotar la banca mucho, las 10, 11 jugadoras, ya, porque sabíamos que quizás el equipo de la UFRO no era tan largo, era de calidad, pero no tan largo. Y nos jugamos por esa filosofía, creo que nos dio resultado porque después del segundo tiempo igual presionamos que fue muy importante, bueno, y lamentable la lesión de la jugadora CESGA, pero bueno, son cosas del básqueto, puede haber pasado a cualquiera de los equipos que están en esta fecha, pero esas son cosas que pueden pasar y estar dentro de las probabilidades. Pero conforme con el rendimiento de la chica, muy feliz porque ella es una experiencia nueva, acuérdate que yo tengo un promedio de edad de 22 años, entonces esto le sirve mucho para adelante. Así que quedé muy conforme, muy tranquilo, y fue un bonito partido, que eso fue lo mejor, que vino la gente de Catemocos, la gente de Portomón, así que muy feliz por eso, porque fue un espectáculo bonito. ¿Sienten que quizás la ansiedad por estar debutando les pasó la cuenta en los primeros dos cuartos? Sí. Porque después ajustaron la defensa y lograron sacar la diferencia definitiva. No, completamente, y eso se sabía porque eran los primeros partidos de Liga Nacional de la chica, y como te digo, las mías son U18, ahí las que tienen 23, 24 años, la Cata Soccer y la Pia, y después el resto tiene todo menos de 20 años. Entonces, claro, había una ansiedad, a alguna le dolía la guardia y todo el cuento, pero es parte del barco, ya está. Aparece, ¿sabes Pizarro también en los últimos cuartos? No, tremenda. Qué bien juega, ¿eh? No, tremenda, tremenda, y ella viene llegando a Estados Unidos, lo ha entrenado mucho con nosotros, porque ella está en la, como en la, es de las primeras de 16 años, 15, 16 años, entonces está en la selección, pero está bien, a mí me alegra mucho, una muy buena alumna, una muy buena niña, y la verdad que está jugando a muy buen nivel. Una segunda derrota suma la Universidad de la Frontera, pero ya tiene preparados nuevos desafíos. Te decía que este fin de semana no jugará, le corresponde quedar libre, será la próxima semana que se tendrá que trasladar hasta Osorno, donde se va a enfrentar al cuadro de los Pumas de esa ciudad en el gimnasio monumental de Osorno, y de ahí, el 23 de octubre, a contar de las 18 horas, también transmisión de UFRO Visión, volverá a jugar en este gimnasio, acá en Santa Rosa, en el gimnasio municipal ribereño, para enfrentar a la Universidad Austral en un nuevo desafío de cara a lo que es esta Liga Nacional de Básquetbol Femenino, que vive ya sus primeras dos semanas avanzando y desarrollándose con un muy buen nivel en todo el país. Recordemos que son cuatro zonas Miguel Ángel, que están divididas geográficamente, la Universidad de la Frontera compone la zona D junto a Escuela Alemana de Paiyaco, que ha ganado sus dos partidos, también está la Universidad Austral de Valdivia, Pumas de Osorno, CEP Puerto Montt y la Universidad de la Frontera, son los cinco equipos que están en esta zona de Miguel Ángel. Muy bien, Carlos, buen informe con eso, y la verdad es que fue un acierto de Ufrovisión, la transmisión de ayer, pudimos ver mucha gente conectada de manera simultánea, lo que indica que el básquetbol sigue siendo de interés, particularmente para el sur de nuestro país. ¡Gracias!